Los ojos, los ojos Esta es una de esas historias que nos tiene que dejar una reflexión porque estamos hablando de una joven que desde sus 14 años fue violada por su padre, también por su hermano La embarazaron, le provocaron un aborto y nuevamente la vejaron Tenemos que enfocarnos un poco más en esta historia La consecuencia de estas vejaciones sexuales, la víctima habría quedado embarazada Este sujeto era el padre biológico de la víctima quien junto a su hermano aprovechaban que la menor se quedaba sola para proceder a agredirla sexualmente La víctima habría quedado embarazada Posteriormente fue obligada por el papá para que pueda practicarsele un aborto Una vez tomado conocimiento este hecho inmediatamente el Ministerio Público emite las respectivas resoluciones de aprehensión contra los sindicados quienes han sido identificados para llevar adelante su audiencia cautelar de estas dos personas quienes habían abusado en reiteradas oportunidades a su hija y el hermano de la misma forma